Ya se me llenó a estar, se me llenó a estar. Farruko, ¿tienes algo que decir? Estamos en vivo a través de los sectores. No, que gracias al público por el apoyo y siempre el contento porque ya estamos afuera con la decisión que se ha tomado acá. ¿No te escuchamos, Farruko, por favor? No tengo nada que decir, el abogado se encarga de todo lo que... ¿Qué estabas haciendo en República Dominicana? Además, nos gustaría saber que provocó todo este percance. Cantando, lo que yo sé hacer. Estabas cantando. ¿Y vas a traer un donativo a Puerto Rico, Farruko? Ya lo he hecho muchas veces. ¿Y eso era lo que se te disponía a hacer? ¿Hay informaciones de que ibas a traer un donativo para Paralaya? Ese es un comentario ahora mismo. ¿Cómo va a ser el proceso de tus compromisos artísticos, Farruko? Para eso que hay en manos del abogado y los ciudadanos. ¿Te vas para Miami o para Colombia este próximo viernes? Todo depende de eso. Hay que le quiera expresir a tu gente que te siga. Ah, que los quiero mucho, que los amo y que gracias por el apoyo. Y que aquí viene a que el comunidad. Gracias. Gracias.